¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? Los estudios realizados indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones, como por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente.